Podemos presumir y presumimos de que somos uno de los gobiernos más transparentes no solo de la comarca, sino de toda la provincia de Alicante. Así lo ha dicho hoy la portavoz del gobierno de Orihuela, Antonia Moreno, quien ha continuado afirmando que la señora Mónica Lorente, como portavoz del Partido Popular, miente de una manera cínica y descarada cuando dice que se les niega a la oposición la información. También Antonia Moreno ha recordado que al inicio del actual periodo administrativo se decidió de forma excepcional que pudiera asistir a la reunión de la Junta de Gobierno local un miembro del Partido Popular y que la portavoz del grupo nombró a la Edil Antonio Rodríguez Barberá, que tiene como suplenta a su compañero Damaso Aparicio. Podemos presumir y presumimos de que somos uno de los gobiernos más transparentes no solo de la comarca, sino seguramente de toda la provincia de Alicante. Y desde luego basta con ver lo que hizo ella y comparar con lo que hacemos nosotros. Todos recordarán que al principio de legislatura tomamos una decisión de la cual no solo no nos arrepentimos, sino que estamos muy satisfechos, que fue de manera excepcional permitir que un miembro de la oposición asistiera a todas las juntas de gobierno. Antonio Moreno ha mostrado una fotografía en la que se aprecia a Rodríguez Barberá sentado como uno más de todos los componentes de la Junta de Gobierno local, junto a todos los expedientes, junto a todas las facturas, junto a toda la información que desee ver antes, durante y después de la Junta. Así también lo ha dicho Antonio Moreno, quien ha proseguido diciendo que puede ir a la Secretaría cuando quiera, ver los expedientes que quiera y las facturas que quiera. Por lo tanto, niega que se le haya negado y valga la redundancia cualquier tipo de información a la oposición. Esta es la Junta de Gobierno. Una Junta de Gobierno ordinaria, como todos los martes, y aquí está sentado el señor Rodríguez Barberá como uno más de todos nosotros. Junto a todos los expedientes, junto a todas las facturas, junto a toda la información que desee ver a su disposición antes de la Junta, durante la Junta y después de la Junta. Porque como miembro de Derecho de la Junta de Gobierno, el señor Rodríguez Barberá, junto con el resto de los miembros, tiene todos los expedientes encima de la mesa. Y cuando ha querido ver alguno, lo ha pedido. Y allí mismo, cuando ha querido alguna explicación, la ha tenido. Y jamás, jamás, nadie, nunca le ha impedido acceder a esa información. La portavoz del equipo de gobierno ha insinuado que quizá el problema del Partido Popular lo tenga en su propio mensajero. Que debería resolver internamente el propio partido. Que no tienen la basura afuera cuando la basura, si acaso, la tienen dentro. Así lo ha dicho Antonia Moreno. Quizá el problema que tiene es que sea este señor el que tiene acceso a la información. Este, don Antonio Rodríguez Barberá. A lo mejor es que el problema es que no les gusta el mensajero que tienen. Pero ese problema lo tendrán que resolver ellos. Como así le dije al señor Rodríguez Barberá. Si el problema eres tú, ese es problema de tu grupo y de tu partido. Que tu jefa te cambie. Y que pongan a alguien de quien se fíen más. Pero que no tiren basura afuera cuando la basura, si acaso, la tienen dentro. Respecto a las acusaciones del Partido Popular, Moreno ha contestado que resultan incomprensibles cuando además todos los miembros del Partido Popular tienen derecho a pedir el acceso a cualquier información. Y cuando lo han hecho, ni uno solo ha salido nunca a decir que se les niega. Resulta incomprensible cuando además todos los miembros del Partido Popular, además tienen derecho a pedir el acceso a cualquier información. El acceso a cualquier información. Y cuando lo han hecho, ni uno solo, ni uno ha salido nunca a decir que se les niega. Cuando se lo han pedido a Luis Galeano, al que incluso le han pedido una comparecencia pública en pleno. O cuando se lo ha pedido Josefina Ferrando a Rosa Martínez. O cuando se lo ha pedido Mariola o Josefina Ferrando a Carolina. O cuando se lo ha pedido Pepa Ferrando a Ana Más. O cuando se lo ha pedido Víctor, David, Costa, Josefina Ferrando a Juan Ignacio. O cuando me la han pedido a mí. O cuando se la han pedido a cualquier concejal. Pero pasa exactamente lo mismo con doña Asunción Mayoral desde que abandonó el equipo de gobierno. Bueno, exactamente igual. Y lo mismo el señor Hulliston, que ha venido a mi despacho cuando le ha dado la gana. Ha tenido la puerta abierta y se le ha informado de cuanto ha necesitado. Sin ni siquiera decirle que lo pidiera por escrito. La portavoz del equipo de gobierno ha acusado a Mónica Lorente de querer confundir a la gente. También ha recordado que en el anterior periodo administrativo tuvo que pedir amparo judicial para obtener la información que requería. Le costó dos años que le enseñaran el expediente de su famoso modisto y jamás. Antonio Lidón, anterior concejal del equipo de gobierno y concejal en su momento de Hacienda, permitió ver la información de la empresa Clecuali, como concejal de deportes que también fue. Y en el juzgado está el asunto, ha dicho Antonio Moreno. No se puede dejar pasar que se tenga la cara tan dura, que se mienta como se miente y que encima haya quien lo crea. Así ha calificado lo ocurrido la portavoz del grupo municipal, del equipo municipal de gobierno y también del grupo municipal del Partido Socialista, Antonia Moreno. La enreaora de Mónica Lorente vuelve a querer confundir a la gente. Afortunadamente en este pueblo nos conocemos todos, para lo bueno y para lo malo. Y de otra cosa presumir a ella, pero de transparencia no. Le quiero recordar que fue este equipo de gobierno y quien ahora habla, quien tuvo que acudir a pedir amparo judicial la legislatura pasada para tener información. Le tengo que recordar que me costó dos años, dos, que me enseñara el expediente de su famoso modisto. Le tengo que recordar que jamás, nunca, el señor Lidón me permitió ver la información de la empresa CLECUALI. Nunca tuvimos acceso y en el juzgado está el asunto. Y así sucesivamente. Y que solo por las presiones judiciales y solo por las presiones de la propia Secretaría General, al final daban acceso a la información. Por eso me parece que no se puede dejar pasar que se tenga la cara tan dura. Que se mienta como se miente. Y que encima haya quien se lo crea. Y que encima haya quien se lo crea.